Estamos seguros en Él. Confiamos en Él. No tememos a lo que viene, porque aún en medio de cualquier circunstancia adversa, estamos cimentados en Él. Sábado 14 de octubre a las 17 horas en el Auditorium Lirios de la Frater Ciudad San Cristóbal. Invita a un amigo. Entrada gratuita. Te invita a la red de jóvenes adultos Frater.